Estamos inaugurando acá en el municipio la exposición Trazos por la Libertad, que son las ilustraciones que ha dibujado nuestro responsable nacional de voluntad popular, Dios Pablo López, en su celda de Ramo Verde. Ilustraciones que nos inspiran para vivir en libertad, ilustraciones que nos inspiran para vivir en democracia, ilustraciones que nos inspiran para rescatar la justicia, e ilustraciones que sobre todo nos inspiran para luchar hasta que él quede en libertad, hasta que Antonio de Desma quede en libertad. Que todos los jóvenes y estudiantes que hoy están injustamente en algún calabozo de Venezuela, también quede en libertad. Mañana cumple años Leopoldo López, e injustamente va a pasar otro cumpleaños en la cárcel de Ramo Verde. Se han hecho algunas excepciones, que cuando él cumple años o sus hijos cumple años, a veces personas distintas a sus abogados o familiares pueden ir a visitarlo. Recordemos que en los más de dos años que lleva preso Leopoldo López, solamente pueden ir a Ramo Verde familiares y abogados, que por cierto, en varias ocasiones muchas veces se le ha impedido el acceso a ellos también. Mañana estamos haciendo una invitación para que los distintos jefes de partidos políticos de la mesa de la Unidad Democrática, como Henry Ramos Alup, Enrique Márquez, Julio Borges, Frey Guevara, que está responsable nacional, encargado. Además de eso, el gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, el cardenal Jorge Urosa Sabino, Monseñor Padrón, el gobernador de Lara, Henry Falcón, puedan visitar mañana en Ramo Verde a Leopoldo López. Todos ellos que he mencionado ahorita, el cardenal, Monseñor Padrón, diputados, que son los coordinadores nacionales de los distintos partidos que mencioné, y los gobernadores de Miranda y Lara estarán yendo a la cárcel de Ramo Verde a visitar a Leopoldo López, a acompañarlo en su cumpleaños y esperemos que reine la sensatez, que reine la tolerancia de quienes custodian esta cárcel, para que Leopoldo se pueda encontrar en el día de su cumpleaños con sus hermanos de la Unidad. Yo quisiera aprovechar este momento para leer una frase de su libro. Leopoldo no solamente ha dibujado, sino también ha estado escribiendo. Son maneras de cómo él puede acercarse a nosotros desde esa prisión tan injusta, que ya son dos años y medio que lleva viviendo, y que estamos convencidos de que pronto se van a abrir esas rejas para él y también para todos los presos políticos. Voy a leer sus palabras. Ni un centímetro para la desesperanza, Venezuela. Estoy preso, pero soy libre. Así también está nuestra patria. Y todos los venezolanos estamos presos ante la corrupción, la intransigencia, la inseguridad, la represión y la antidemocracia. Pero somos libres en nuestro potencial de ser libres. El potencial, la aspiración colectiva, el sueño compartido, la tierra prometida, lo que podemos llegar a ser. Allí, en ese ideal, que podemos conseguir la libertad, y esa libertad se materializa cuando cada persona pueda conquistar el potencial de sus aspiraciones y de sus derechos, sin restricciones. Hoy tenemos una oportunidad cada uno de manifestarnos a través de nuestra firma para lograr ese cambio para Venezuela. En nombre de Leopoldo, mi hermano, muchísimas gracias por estar aquí. ¡Sí se puede! Gracias.